El MVP de esta final, tu carrera ha habido un año increíble en la pelota dominicana con los tígeres del Liceo. Nada, este, gracias a Dios. Primero que todo, gracias a Dios que nos dio la, la, sabe, nos dio la, la victoria. Mira, se luchó este último juego, se luchó todos los juegos y se salió a competir, se salió a ganar. ¿Quién quieres tú dedicarle al paro de este campeonato? Primero a Dios, sabe, mi familia, a los fanáticos, el Liceo que me dio la oportunidad de venir para acá. Y toda, toda esa gente que nos apoyó desde que empezó la temporada. ¿Están listos para la serie del Caribe, el Faro? Estamos ready, estamos simplemente esperando, esperando a ver qué es lo que va a pasar y vamos para adelante, vamos con todas.